Comunidad El Rompehielos HMS Protector A-173 de la Royal Navy llegó a la planta industrial de Talcahuano de Astilleros y Maestranzas de la Armada para realizar una revisión general antes de iniciar una nueva misión en la Antártica. El buque atracó en el puerto de Valparaíso después de completar una misión de dos meses en el Ártico Canadiense con el objetivo de participar en el ejercicio naval internacional UNITAS Chile 2024. Durante su estancia en Valparaíso, el HMS Protector A-173 coincidió con el nuevo rompehielos AGB-46 Almirante Biel de la Armada de Chile que llegó a la ciudad en su primer viaje para realizar pruebas de sistemas y entrenamiento de su tripulación. Tras concluir su participación en UNITAS Chile 2024 y llevar a cabo varias actividades protocolares en Valparaíso, el buque de la Royal Navy partió hacia Asmar Talcahuano. Durante su estancia en Talcahuano, la tripulación del HMS Protector participó en una ceremonia en honor a los cruceros HMS Good Hope y HMS Mount Moat, partícipes de la batalla naval de Coronel, enfrentamiento perteneciente a la Primera Guerra Mundial. Comunidad, yo pienso que el que la Royal Navy ponga en manos de Asmar, que es de Chile, la reparación, la revisión de sus rompehielos, habla muy bien de lo que es Astilleros y Maestranzas de la Armada, una institución que obviamente está preparada y capacitada para llevar a cabo revisiones sobre todo para una misión que se va a llevar en la Antártica, entonces creo que habla muy bien del personal chileno y las capacidades, la expertiz de estos trabajadores de Asmar Chile.